en calibre número 18 o calibre número 20 ya que ustedes eligen ya no es que tengo mi diseño voy a checar en esta parte que él por ejemplo aquí está acá se ve la unión aquí la unión que quede por abajo y voy a meter mi alambre por la parte de arriba aquí aquí en la parte de arriba y aquí voy a poner mis pinzas y tan solo voy a agarrar y voy a unir en esta parte aquí ya una vez que tengo acá voy a agarrar y a voltear esta parte esta parte la voy a dar voy a voltear y aquí voy a asesorarme de dar esta vuelta ahí voy a poner con las pinzas esta parte y aquí voy a dar una vuelta es una manera muy ruda de trabajar este gancho pero es la forma en que yo a mí me queda más seguro esta parte voy a cortar el excedente de alambre que tengo corto excedente tengan mucho mucho cuidado con esas ese alambre que se nos va aquí voy a cerrar esta parte voy a asegurarme de que quede bien cerrado ahí ya remache y ahí me va a quedar este este ganchito y ahora con mi pinza voy a darle la forma a mi ganchito ya aquí lo tengo voy a hacer para enfrente y ya aquí voy a ponerme ayudarme con mis pinzas 6 en 1 en esta parte y ya tan solo voy a hacerle el ganchito a mi gancho oa mi arete aquí corto esta parte corto y en esta parte tan solo voy a levantar mi alambre y ahí me queda mi ganchito pararete ahí está ahí está nuestro diseño ya tan solo a mi ganchito pararete voy a agarrar una lima y voy a limar esta parte o con tu redondeador de alambre puedes trabajar perfectamente o a un lateral a los laterales para no lastimar y aquí queda nuestro arete miren qué hermoso queda aquí está esta es este es el el trabajo que podemos hacer miren qué hermoso ya como les comentaba lo podemos trabajar en diferentes diferentes colores a mí me gustaron porque tienen un movimiento y un brillo espectacular aquí está miren aquí como les estaba comentando los estaba haciendo en rojo y también como el diseño que también les decía que lo pueden hacer pueden agarrar y poner este diseño este diseño lo pueden hacer y trabajarlo así y perfectamente también nos queda otro diseño miren qué bonito aquí tienen ponen uno y ahí ya nos queda nuestro diseño o también podemos unir aquí con una argollita este lo unimos con este y este ya agarramos un en un ganchito pararete y por supuesto que lo podemos trabajar aquí está nuestro diseño como siempre espero que este vídeo ha sido de mucha mucha bendición si les gustó ya saben compartan no olviden suscribirse para que les traiga yo esta y más creaciones hermosa y por supuesto que todo lo que hagan háganlo con mucho mucho amor muchas bendiciones donde quiera que estén si tiene alguna duda háganmelo saber y con muy mucho gusto yo les resuelvo esta duda muchas bendiciones y nos vemos en un vídeo más bye bye y